Hola Uncomitas, Crisis en Tierras Infinitas fue el primer gran crossover de superhéroes. Hoy les contaré el resumen de esta gran historia. No siendo más, comencemos. La historia comienza en Tierra 3, hogar del sindicato del crimen que es destruida junto a todo su universo por una gigantesca ola de antimateria. En medio de la destrucción aparece Pariad, un hombre que no puede morir y que es transportado contra su voluntad de universo a otro para ver su destrucción sin poder hacer nada al respecto. Pero en medio del caos, Les Luthor, que en esta realidad es un héroe, y su esposa Lois, colocan a su hijo Alexander en un prototipo de una nave espacial capaz de viajar entre dimensiones, con lo cual sobrevive a la destrucción de este mundo. Estos eventos establecen una semejanza deliberada con el clásico origen de Superman. La destrucción de la Tierra es vista a distancia por el Monitor y su ayudante Lila, quienes intentan detenerla. Siguiendo instrucciones del Monitor, Lila se transforma en Harbinger, divide su ser en muchas partes y comienza a reunir a diversos héroes y los reúne en el satélite del Monitor. En la Tierra, mientras tanto, comienzan a tener anomalías temporales y Batman se sorprende al ver en medio una pelea con el Joker, un fantasma de Flash, que pide desesperadamente ayuda y luego se desintegra ante sus ojos. El Monitor colocó varias torres en diversos mundos y épocas, enviando a quienes reclutó a protegerlas, todas las torres son atacadas por unas misteriosas sombras. El psicopirata, estando protegiendo una de las torres, desaparece de pronto de la Atlántida, secuestrado por el Antimonitor. Flash también es secuestrado por él. Harbinger, dominada por una de las sombras y esclavizada por el Antimonitor, espera que lo ordenen matar al Monitor, sin saber que el Monitor está bien al tanto de lo que le ocurre. El Monitor rescató a Alexander Luthor, que por su paso por el espacio vibracional, se transformó en un ser único, compuesto de materia como de antimateria, y que además experimentó un crecimiento acelerado. El muro de antimateria que destruye los universos aparece pronto en todos los sitios con las torres, y también en casi todos los demás lugares de Tierra 1 y Tierra 2. Incluso aparece en Tierra 6, un universo sin duplicados, a donde llega Pariat y salva a una de sus habitantes, a Lady Quar. El Monitor crea a una nueva Doctora Luthor y recibe la llegada de Pariat, quien ve como dirige una forma de resistencia contra la antimateria. Pero justo entonces, Harbinger asesina al Monitor, sin embargo, el Monitor ya sabía lo que ocurría, y había preparado las cosas de forma que su muerte creara un universo provisional, que contendría a las Tierras en su interior. A estas se le suman 3 más, Tierra S, Tierra X y Tierra 4. Harbinger, Luthor y Pariat reúnen a los dos Superman, al Capitán Marvel, al Tío Sam y a Blue Beetle, representantes de las Cinco Tierras, y a Lady Quar de una Tierra ya destruida, y les explican el origen de la crisis. El Antimonitor había sido creado accidentalmente por Crona, un oano, que intentó vislumbrar el inicio de la creación, pero que con sus acciones habría dado origen al multiverso y al universo de materia negativa. Junto con el Antimonitor, nació también el Monitor, y ambos se enfrentaron. Años después, el Antimonitor fue despertado, y al hacerlo también al Monitor, por Pariat, quien buscando lo mismo que Crona, destruyó accidentalmente su universo, cuyo lugar fue ocupado por el negativo. Así, el Antimonitor descubrió que destruyendo universos positivos, su poder aumentaría. Se recluta a un grupo de los héroes más poderosos, entre ellos los dos Superman, la Mujer Maravilla de Tierra 1, Supergirl, Faire Strong, el Detective Marciano, Capitán Marvel, Lady Quar, Capitán Atom, el Rayo, Linterna Verde de Tierra 2, Mon-El y Dr. Line, con los cuales entran al universo negativo. Allí destruyen las máquinas del Antimonitor, aunque Supergirl muere al enfrentarse heroicamente con él. Luego Flash logra liberarse de su cautiverio, y con su velocidad lleva al psicopirata ante los relámpagos del Antimonitor, generando en todos ellos un deseo de atacar a su amo. Esto le permite a Flash mantenerlo ocupado, y entrar al cañón de antimateria, y construir al Antimonitor, al cual logra destruir con su velocidad. Al hacerlo, corre tan rápido que se mueve por el tiempo, y se manifiesta brevemente en otros lugares, y finalmente se desintegra. Creyendo al Antimonitor derrotado, Brennan y Les Luthor reúnen a todos los supervillanos existentes, y conquistan las tierras. Los héroes los combaten en todas partes, hasta que el espectro se manifiesta, y anuncia a todos que el Antimonitor aún vive, y que busca destruir la realidad en el inicio del tiempo. Los supervillanos viajan a Oa, en el pasado para impedir el experimento de Crona, y los héroes viajan al inicio del tiempo a enfrentarse al Antimonitor. Allí el espectro inicia su combate con él, hasta el Bitban, que finalmente da origen al multiverso sino a un único universo. Este universo combina aspectos de todas las tierras, y tiene su propia historia. Con el renacimiento del universo, todos los eventos de crisis quedaron borrados de la historia, y solo los conocen quienes estuvieron en el principio del tiempo. Fuera de dicha restauración, inclusive muchos de ellos como Superman o Robin de la antigua Tierra 2, se convierten en paradojas, ya que en la nueva Tierra nunca existieron. El Antimonitor ataca una vez más, atrapando a la Tierra dentro del universo negativo. Sus sombras atacan todo el planeta a la vez, y algunos héroes las enfrentan mientras que los más poderosos acuden a Kuwait, a enfrentarse al Antimonitor. Tras derrotarlo, mueven la Tierra de regreso al universo positivo, pero mientras lo hacen, el Antimonitor despierta una vez más. Solo Superman de Tierra 2, Superboy y Alexander Luthor, se quedan para enfrentarse a él, y entre los tres y ayuda desde lejos de Darcy, finalmente lo destruyen por completo. Alexander revela a Superman que sabía cómo reestructurarían las tierras, y que preservó a Luis Lane de Tierra 2, en una dimensión de bolsillo, antes de partir al inicio del tiempo. Los cuatro se van a esa dimensión, mientras el psicopirata es encerrado en un manicomio delirando sobre el multiverso, siendo así este personaje el único ser en este nuevo universo que aún recordaba la existencia del multiverso. Bueno, un comito, si te gustó el video, regálame un like, sígueme en las redes sociales, suscríbete y no olvides compartir para hacer feliz a otro git, déjanos comentarios qué otros datos descubriste de crisis. Esto es todo, y nos vemos en un próximo video.